¡Suscríbete al canal! El Air Fryer La máquina de aire La freidora de aire Sí, eso es hoy día Es mi lesión ¿Ok? Ahorita tú vas a Escuchar Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro canal Yo soy Chari Y el día de hoy Está acompañándome Mi Pachulito Estamos súper contentos Porque tenemos una máquina Que por aquí atrás la tengo Tal vez ustedes están escuchando un poquito ese ruido Tal vez Sí, es el ruido De la freidora de aire Porque así suena Es el aire Exactamente ¿Te gusta todo lo que hemos ya preparado? Hemos preparado Hemos preparado cantidad de platos Delicias De cosas ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que hemos preparado? En este momento puse un madurito aquí adentro Miren A ver, vamos a abrir Cuidado Si quiero que vean Miren Está súper caliente Creo, mi amor Wow Está súper caliente Miren el madurito Lo puse Y está Oh Le voy a dar un poquito la vuelta Para que ustedes vean Uh, me quemo Miren mi maduro Bueno Voy a dejarlo Cuidado para que se quema Voy a dejar por aquí Bueno Les quería comentar Que en este momento Yo tengo puesto mi madurito allí Que lo vamos a probar Inmediatamente Este listo Bueno amigos Ya tenemos listo Nuestro madurito Miren como quedó Está como haberlo metido Al propio horno Está súper rico Le puse un poco de mantequilla Mmm ¿Quieres probarlo papi? Ya Mmm 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 Delicioso Súper rico Miren Mmm Mmm Deliciosísimo Pero hemos hecho Infinidad de recetas Hemos hecho Papas fritas Hemos hecho Patacones Hemos hecho Lo he utilizado también Como hornito calentador Es decir que El microondas Chao Lo pongo a calentar Pongo a calentar mi comida Me queda deliciosa ¿Qué más papi? Mmm Maduro Maduritos Bueno Esta es una máquina De freír al aire Que es súper buena Es muy conveniente Sobre todo Para las personas Que estamos buscando Un lado un poco más saludable Que queremos comer Como más al vapor Como más Más sano ¿Verdad? Más sano En este caso Esta freidora de aire Viene 100 Porque la comida Te la deja Crujiente La comida Te la deja rica Y fresca Pero sobre todo La comida te queda Como que si lo hubieras Cocinado así Con el aceite Pero con esa cantidad De aceite Que a veces cocinamos ¿Qué se yo? No Solo un poquito De aceite Solo un poquito de aceite Por ejemplo Las papas fritas Las papas fritas Por lo general Necesitan de bastante aceite Para poder freírse bien Con la freidora de aire Vamos a necesitar Simplemente Dos cucharaditas De aceite Para mezclarlos Envolverlos A que absorban Para que salgan Crujientes Y vamos a meter Ya en la En el ¿Cómo se llama? En la freidora Lo vamos a meter En la freidora Por unos 20 minutos Dependiendo el tiempo De cocción Que nuestra freidora Ya nos indica Yo de verdad Estoy súper contenta De este producto Porque aparte De que Me hace la vida Más fácil Con muchas cosas Como por ejemplo Normalmente Para los Para las papas fritas Que es el El punto Yo tengo que estar aquí Virando Para que no se me quemen En cambio Yo meto las papas fritas Aquí Y me olvidé Este es un punto a favor ¿Verdad? Y sale Y ya están listas Le podemos poner El quesito Y también se derrite El queso Que es deliciosa Por aquí les voy a dejar Un videíto De las papitas fritas Que hicimos En este momento Vamos a hacer Papitas fritas Las tenemos ya Cortaditas así Y luego Luego las vamos a marinar Vamos a utilizar Por ejemplo Páprica Le pusimos Garlic Ajito Pusimos Hierbas mixtas Y le van a poner Dos cucharaditas De aceite Y eso Lo van a hacer Aquí con el Con la mezcla Para que queden ricas Las papitas Bueno La cantidad De aceite Que le van a poner Las dos cucharadas De aceite Va a ser Dependiendo La cantidad De papas Que ustedes pongan En este caso Como tenemos Bastantes papas Nosotros le pusimos Eso Pero si ustedes Pueden ver Aquí ya tenemos Si ven Tienen el aceitito Por arriba Que no es mucha La cantidad Y acá abajo Hicimos dos partes Que esta de aquí Es como Con más páprica Y esta es con las hierbas Y las vamos a poner Aquí a 200 grados Y aquí Que nos dice Para papas Ups Ahí Nos dice para papas Vamos a ponerla De 15 a 20 minutos Lo que nosotros Vamos a hacer ahorita Es que la vamos a poner Por los 20 minutos Pero antes de que Ya termine el ciclo De los 5 minutos Vamos a retirarlas Para ponerle quesito Por encima Completaron Los como 15 minutos O algo así Ya le puse El quesito A todo Si ven Y vamos a volverlo A poner Por otros 5 minutitos Más Y ya van a estar Listas Las papitas Miren Así es como Ya quedan Las papitas Están Super ricas Bastante Crujientes Le pusimos Quesito Por encima Miren amigos Así es La máquina De freír Al aire Viene Aquí ustedes Pueden ver Tiene todo Todo esto De aquí Que podemos Controlarlo Aquí A 200 grados La temperatura Y el tiempo Aquí tiene El botón De encendido Aquí tiene Este de aquí Para cuando vamos a utilizar El asador Para que de la vuelta O también nos sirve Como luz Y aquí nos muestra La temperatura De este lado Tenemos aquí Así Viene con Una Dos Tres Bandejitas Y esta de aquí Para recoger También la grasa Por lo que va cayendo Y en la parte De arriba Viene así Si ven Aquí me vino Con estas Estos dos accesorios De aquí también Y este de aquí Es para usar El asador Que lo vamos a poner Aquí Aquí si ven Justo aquí Lo ponemos En esas esquinas Y entonces Empieza el pollo A dar la vuelta Con este de aquí Y vino En esta caja Grande Porque también Es muy pesada La máquina Esta es una máquina De 11 litros Es De 5 en 1 O sea que hace 5 cosas 5 cosas En una Trae su manual Aquí Aquí nos trae El manual Y aquí Nos indica Por ejemplo Todo lo que Podemos Hacer Como Freir al aire Asar Utilizar Para asador Podemos utilizar El grill Y también Podemos utilizar Como Como horno También Y Lo que más Me gusta También Es que me dieron Tres años De garantía Y bueno Viene así Y miren Todo lo que viene Acá Que dice Que tiene Aire Para circular Rápido Y también 30% Más rápido Con 99% Menos De aceite Cocina 500 gramos De frituras En tan solo 20 minutos Pierde el aceite Pero no el sabor Y eso Me encantó Tiene 11 litros De capacidad Aquí tiene Aquí nos va indicando Todo Este de aquí Es para ajustar La temperatura Los 60 minutos De tiempo Que tenemos Aquí el tiempo Y bueno Es súper fácil De limpiar Los accesorios Miren Súper fácil De limpiar Los accesorios No se No se resbala Porque está Súper Aquí como Adherida Tiene Estos racks De aquí Tiene 3 Y Podemos cocinar Dice que Como que En 3 Tiempos Este de aquí Es para El asador Para retirarlo También Y este es El oil tray Para recoger La suciedad El aceite Y todo lo demás Por acá Esta es la caja Súper bonita Miren Aquí es Lo que les decía Que podemos cocinar En Como que En 3 Tiempos Aquí mismo Y podemos Hacer brochetas Y esto es lo que Dice que No Miren Está súper dura Si ven Miren Está súper 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 dura Lo bueno De esta máquina Es que La pones aquí Cocinas Y el olor No se queda En la casa Así que Vamos a ver más Les voy a compartir Ciertos clips De cositas Que hemos estado Probando Para ver si la máquina De verdad funciona No funciona O es pura propaganda O puro marketing Pero no La verdad es que yo Estoy súper contenta Nosotros compramos Esta máquina Por Amazon Nos costó 80 libras Nos costó Nos costó 80 libras La máquina Por Amazon En este momento Voy a poner a prueba Este pollito Lo vamos a meter En nuestra máquina Aquí lo he puesto Con una Una cucharadita Así Pequeñita De aceite Y bueno Lo demás Lo sazonamos Con Con ajito Le pusimos Hierbitas Aromáticas Lo que ustedes Pueden ver aquí Son hierbitas Le pusimos Sal Y bueno Las hierbitas Que ustedes gustan Le pone En este caso Es como lo hemos preparado Y lo voy a meter Ya en la máquina Aquí tengo listo El pollo Y lo que vamos a hacer Es a cerrar Y a 30 minutos Le voy a poner A 180 grados Y ya empezó Aquí pueden ver Aquí le voy a poner La luz Aquí tiene la luz La luz Ustedes como pueden ver Ya empezó En este momento A hacer la cosa En este momento Voy a En este momento Voy a poner Estos choclos Si ven Los tengo aquí Son con Mantequilla Nada más Y los voy a poner En nuestra freidora Con nuestro choclo Aquí Lo tuve que pausar Para que entonces Se termine de cocer El pollito Junto con el choclo Porque el choclo Es menos tiempo Entonces lo voy a poner 18 minutos Voy a poner Miren Así es como ya quedaron Los choclitos Están súper Súper Crocantitos Y me quedó así El Quedó delicioso Y el pollito Quedó también Muy rico Muy delicioso Miren Voy a hacer ahorita Hot dogs Los voy a poner aquí Y vamos a esperar Cómo se hace Ahorita voy a intentar Poner maduritos En la freidora Y lo que voy a hacer Ahorita Es ponerle un poquito De aceite Por encimita Pero nada más Un poquito Así como Con una brochita Y los vamos a poner aquí A 200 Wow Increíblemente cierto Pero sí Se hicieron Los maduritos Miren Qué delicia Cómo quedaron Se ven súper Voy a probar ahorita El madurito De verdad Que quedó súper rico Más sano Porque no le ponemos aceite Nada más le puse así Como una brochita De aceite por arriba Pero miren Esta preciosura Delicioso Delicioso Riquísimo Y verdes Los hice así Porque los voy a hacer Patacones Y aquí ya tienen Como unos 15 minutos Más o menos Que ya están así Ahorita lo que voy a hacer Es que los voy a sacar Y los voy a aplastar Miren Los aplasté Para hacer los pataconcitos Y los voy a volver a meter Con un Le voy a pasar Una manito De aceite Miren Así es como ya quedan Los patacones Así es como ya quedan Nuestros patacones En la freidora De aire En este momento Ya mi tocino Que lo puse a prueba Está casi casi listo Lo voy a dejar Un poquitico más Para que se dore Este Yo le puse Este papelito Porque Hice la primera prueba Ayer Que puse el tocino Y se me pegó Prácticamente Aquí en las rendijitas Entonces miren Ahora Auch Me quemó Ahora puse Este papel Que me pareció Mucho mejor Y así Al momento de sacarlo Nada más Lo que tengo que hacer Es retirarlo Miren Miren Como Así es como ya queda Mi tocino Quiero que ustedes vean Está súper crujiente Está Para que Se ve Delicio Miren Yo por aquí También puse Unas berenjenitas Les puse Una manito Y ahorita Les voy a poner Quesito Y para que se gratinen Miren amigos Ahorita ya le puse El quesito Y como les dije Me gusta ponerle Este papelito Para así evitar Que el quesito Se caiga Y ahora Lo voy a poner Aquí por unos Cinco minutitos Esta es una máquina Freidora de aire Que yo realmente Se las recomiendo A todos quienes Están buscando Una forma Más saludable Y una forma Más práctica Para tener en la cocina De verdad Que esta es una freidora Que yo no me arrepiento De que Hayamos hecho la compra De tenerla Ahora en casa De leitarnos Con los platillos Tan ricos Que preparamos Y las cosas Que a veces Tú de verdad Te das cuenta Que no necesitas De tanto aceite Y Y es súper práctica O sea Creo que Todos estamos buscando Algo que sea práctico Y que sea saludable Y de verdad Que yo les recomiendo Esta freidora Porque es Todo lo que uno Necesita En nuestro hogar Este Este es un producto Que Yo les estoy recomendando En base a mi opinión Y mi experiencia Pero no es Por nada del mundo Un producto pagado Así que ojo con eso No vayan a pensar Que yo les estoy promocionando El producto La marca No Hay infinidad de marcas En el mercado Que usted escogerá La que a usted le guste La que esté de acuerdo A su bolsillo La que a usted Le parezca mejor Eso ya queda A su gusto A su elección Nosotros elegimos Esta de aquí Habían Muchas otras En el mercado Como les explico Pero bueno Esta fue la que a nosotros Nos gustó Nos pareció Interesante A la que a nosotros Nos pareció Llamativa El precio de esta máquina En Amazon Nos costó 77 libras No olviden Darle like A nuestro video Like Bueno amigos Espero que este video Sea de mucha ayuda Para todos ustedes No olviden Suscribirse Y darle like A nuestro canal Y nos estamos viendo En nuestro próximo video Chao Chau Chau